Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Cuando hablamos de paisaje, generalmente viene a nuestra mente los árboles, la naturaleza, las montañas, la campiña. Sin embargo, uno de los capítulos más importantes en la historia del arte es el paisaje de arquitectura. Y dentro de él, el capricho, encontró la fascinación por la invención. Miembro de una familia de teatreros, Francesco Gali nos muestra esas relaciones que existen en los planos para darle aún mayor perspectiva, unidad a lo que sería la escena, el gran escenario. El gran escenario como el gran teatro del mundo. Luego entonces, a partir de ciertos autores que se encargaron de escenografías para teatro y para ópera, en realidad hubo una estela de creadores ávidos de replicar las lecciones de estos grandes autores. Y aquí estamos ante el círculo de Gali. Es un paisaje de fascinantes perspectivas que nos llevan desde un plano donde veremos un banquete hasta el último plano donde columna tras columna se van avecinando para dar con el juego de ajedrez del piso y esta perspectiva acusada en la grandilocuencia de la ópera, la oportunidad de que en esta parte se abra la luz, ilumine y queden en claro oscuro elementos de grisalla al mármol donde aparezcan escenas mitológicas. Aquí, por ejemplo, Cupido y Psique. Vemos al pequeñito, están los trabajos de Hércules, está la Atenea y todo en perspectiva y en función de ese gran escenario. Los colores del mármol, la lucidez que tienen también las piedras, nos empiezan a llevar a una atmósfera más de ensoñación que de realidad, más de inventiva que de corrección en el copiado de esas arquitecturas, eso sí, siempre por una extraordinaria perspectiva. Esta obra, realizada entre 1630 y 1740 del Círculo de Francesco Gali, quien también fue conocido como Francesco da Viviena, pues nos lleva al óleo sobre lienzo en esta reinvención de lo que el investigador Julio Caro Aragán menciona sobre el capricho, que como género da cuenta de un carácter extra histórico o supra histórico o meta histórico, más que anti histórico. ¿Qué significa esto? Bueno, que no estamos ante una trampa, estamos ante la imaginación de un autor que no quiere el truco, sino que quiere demostrar que es capaz de llevarnos a parajes que no existen, pero existen en la imaginación y luego entonces pueden existir ante los ojos de un espectador que se asume dentro de esta ficción y que está de acuerdo en las convenciones para disfrutar de un escenario francamente ilídico. Del barroco al neoclasicismo y después en esa precondición del romanticismo, el objeto arquitectónico resulta en un despliegue de elementos con voz propia que se suman a ese paisaje. Así, el espacio no es una realidad objetiva y definida, sino un concepto de creación histórica y anacrónica, de vocación, pero al mismo tiempo de nostalgia. Esta colección de paisaje y caprichos de la colección de Museo Sumaya Fundación Carlos Slim da la oportunidad a los públicos más amplios de acercarse a esas lecciones de un capítulo que es el último que cierra a los llamados antiguos maestros europeos y el que abre hacia las formas más modernas del romanticismo ya en ese ocaso del siglo XVIII y en los albores del siglo XIX. De ahí la radical importancia y por supuesto apreciar estas obras de manera gratuita desde las colecciones físicas y virtuales de Museo Sumaya es una oportunidad que no tiene parangón. Háganos saber sus comentarios, denos sugerencias sobre otros temas y otros capítulos del arte que estamos ciertos que podremos compartir y hacer de esta comunidad una comunidad sólida donde el arte y la historia realmente nos pueda hermanar. Museo Sumaya Fundación Carlos Slim es arte para todos.